Sí, hacer música o cualquier proyecto en general es como una relación. O sea, también creo que la primera vez que me pasó fue con el equipo de Desart, cuando hacemos el festival de arte. Sí, que saludos a todos. Ya venían aquí dos. Bueno, sí, vamos a decir que dos. Pues la primera vez que me pasó fue con ese equipo, o sea, como que quién sabe qué, pero cada quien aportaba una cosa distinta, que sea que funcionaran las cosas. ¿Cuál era tu trabajo ahí dentro de ese equipo? Porque sé que Arlene estuvo encargado más del espectáculo, de la moda, y así no sé qué le tocaba a ti. Pues éramos todólogos en realidad. Todos hacíamos de todo. Pero cada quien tenía su cosa favorita o cosa en la que más había. Yo escogía todos los actos musicales, así que lo odiaran o lo amaran, yo tenía todo el repertorio ahí. Sí, yo tenía todo el derecho de escoger quién sí, quién no. ¿De todos fue? ¿Participaste en todos? Sí, lo fundamos los cuatro. O sea, realmente fue una idea que... Primero Arlene me dijo así como, oye, está como... Tengo esta idea, pero no sé. Sí, porque me dijo cuando vino que veían Culiacán a cada rato. Sí, 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 sí. Esas ondas y que dijo, hey, yo quiero hacer ese mochis. Sí, y Arlene me dijo, yo vivía ya en Guadalajara, estaba en primer semestre ya, y un día fui a un evento de poesía, pero afuera había como un bazarcito. Y para cuando volví en mayo, o sea, Arlene, ponle que me dijo como por febrero. Y para mayo que volví a Mochis, un día estaba en el pecado con Magda y con Valeria. Y les dije así como de que, güey, Arlene me dijo esto y pues la neta yo jalo. Y justo ahí los tres nos pusimos a pensar cosas sentados en la plazuela. Entonces dije, ¿dónde lo hacemos? ¿dónde lo hacemos? Y yo volteé para atrás y les dije, pues, aquí no. Sí. Y ya en chinga le mandamos mensaje a Arlene de que, oye, pues hablamos de como todo esto, caíle mañana para tener una junta a los cuatro, y así se dio. Y en dos meses ya teníamos el desierto. O sea, fue la primera vez que hice un equipo y que sentí que todo fluía perfecto. Quedan como penetrar entre todos. Ajá, y no creo que pudiera haber hecho eso con otro equipo. O sea, siento que como las cosas que se han dado, no quitaría uno ni más, porque cada quien pone ese quién sabe qué le da el space. ¿Cómo fue el primero para empezar? Que yo creo que es como el tupebeno al principio. El primer desert. Y luego lo estabas viendo crecer. Que fue en la plazuela el primero, ¿no? Sí, el primero... Yo me acuerdo que una amiga mía participó ahí, Saludos a la Puga, este, haciendo sus, haciendo, presentando sus obras de arte con café y lápiz y bocetos. Y me acuerdo que yo en un lado donde estaba algo bien gore. No me acuerdo qué era, pero yo me acuerdo que toda la gente se espantaba porque era como que muy acá, ¿sabes? Que no sé qué era o qué onda. No sé quién se estaba presentando, qué concepto era, quién lo propuso, no sé. Pero me acuerdo mucho de que esa parte hasta acá era bastante. No me acuerdo bien. Era yo acá. No me acuerdo bien, pero sé que hubo drama en esa sección. Ok. Porque se suponía que cada quien tenía un espacio como máximo. Y creo que esa sección tomaba gran espacio. Y era un evento familiar. Entonces, asustaba a gente y era como... Chill. Entonces, creo que sí hubo dramía y la verdad ahorita lo tengo olvidado que específicamente, pero sí hubo una situación en ese aspecto. Pues el primer de Sartre, pues ya, comenzó así. Un drama. Arlen dijo, como tengo ganas de hacer esto. Ya había hablado con Valeria aparte. O sea, cuando nos reunimos... Ya traían algo armado ellos. Ya tenían el nombre incluso. Como pensaba y boceteado la imagen. Entonces, creo que para mí fue como una manera de conectar con el arte sin yo... O sea, como darle plataforma a otras personas y ser parte de ese mundo. Porque realmente yo no estaba creando nada. O sea, antes de irme a Guadalajara, incluso durante esas fechas todavía cuando venía, estaba en un grupo musical que se llama Agnes. No, Agnes. Venus. Pero yo era más que nada como alguien que tocaba con ellos. No realmente parte del proceso creativo. Entonces, saludos a los Danieles, a Daniel y al Bon, al Donnie. Era un proyecto de Donnie y de Bon. Y también estaba Mario. Y pues yo más que nada era como el que apoyaban ciertas cosas. Y me divertí mucho. Era un proyecto que... Hace el quinto beat de la cara. Sí. Pues ojalá. Era el Ringo. No, el Ringo. ¿Qué pasa, Ringo de Ídolo y Ringo? Este, pues sí, fue... Es un proyecto muy bonito, pero era un proyecto como muy cerrado. Tocábamos los rituales. Entonces, eran muy pocas personas. Y... Era como los raves ahorita que hay que ir en Underground. Sí. Que no más da gente que... Solamente ciertas personas y poner atención a que decían las canciones. Entonces... Pues a mí me gustó mucho ser parte de eso. Pero... Pues sabía que no iba a durar demasiado porque yo tenía que irme. Y... ¿Tú estás ahí en Guadalajara que fue? ¿Fue por parte de tus estudios académicos? Sí. Estudié psicología. Ya terminaste la carrera. Me acabé grabar. Me falta hacer el examen. Entonces, que también tiene que ver en parte como... Me... Fui a Guadalajara a estudiar psicología. Y para tomar esa decisión tuve que dejar la prepa musical. Porque según yo ya no... ¿Qué estás... Estuve en el Zoom mientras estudiaba. Estudiando piano. Sí. Pero pues te digo, yo no avancé. O sea, yo... Algo pasaba ahí. El peor pianista. Ni... Sorry al profe Kevin Alganda. Ni modo Kevin. Datos duros. Yo creo que Kevin decía de aquí. ¿Por qué vengo a darle clase a este güey ya? Paren este sufrimiento. Pero ¿qué no se te da? O sea, el hecho de estar concentrado. No, practicaba. O sea... ¿No practicabas? Así. No lo hacía. O sea, ¿no te gustaba el hecho de tener las cosas así con tablaturas, con solfeo? Yo vivía el día. Eso es todo. Era muy irresponsable. ¿Y por eso decidiste irte a otro lado? Pues... Sí. Dije como... Como que te tienes que casar con un instrumento. Y yo sentía que no tenía como la disciplina para hacerlo. Y... Pues tomé la decisión consciente de que iba a estudiar psicología porque también es algo que me gusta. O sea, siento que... Como que una cosa lleva a la otra. Y no... No creo que muchas cosas de mi vida se hubieran dado como se dieron si no hubiera tomado esa decisión. Incluso haber vuelto a tocar o a estar a lo que tengo ahora. Tiene sentido. Entonces, pues... Haber dejado como todo eso de lado, creo que fue como que me estaba moviendo a mí de ser desarte. O ser parte de desarte. Sí, ser parte de un proyecto creativo. Ajá. Y de... Fue lo que te incentivó. Sí, y al final como que la idea que teníamos era, pues... Que estaba dentro del slogan. Del slogan, perdón. Como revolucionar el arte. Como... Me acuerdo que en aquel entonces mucha gente que estaba dentro del medio de tocadas y así publicaban hate. De que ahora resulta que todos son artistas. Porque sacábamos preventivos de cada artista para que compartiera con su familia e invitar al evento. Y entonces, que ahora resulta que todos son artistas, güey. Pues justamente de eso se trata el evento. Como que te des cuenta que el compa con el que te echas las chelas en el bar hace arte. Y tu compa es de primaria. ¿Qué es arte, güey, para empezar? Ajá. Se la pasa dibujando mientras está la clase de mate. Y también el güey hace arte. Y luego se dieron justo estas cuestiones como de ¿qué es arte? ¿Quién es artista? ¿Quién no? En Facebook, como la gente preguntándose eso. Justo por tirarle al evento, pero... También se me hacía muy padre que nos estuviéramos preguntando eso. Que el evento como que... Cuestionar a eso. Ajá. Y justo es ahí como hasta qué punto, qué cosa es arte, hasta qué no. Y sí, el hate, lo que sea. Pero a mí me gustaba que se diera esa... Esa... Como se debate. Sí, bueno. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? O sea, ya metiéndonos más un poquito personales. Pues... Yo creo que... Muchas cosas pueden ser arte. Y... Muchas cosas pueden ser... Muchas personas pueden ser artistas. Y ya cuando pensamos en profesionalizar las cosas, creo que estamos también pensando en capitalizar. Como el arte es arte porque se crean cosas y como cuando dicen que las mamás hacen arte con la comida, cosas así. ¿Pero hay algo que tú consideres que no sea arte? Creo que el arte es como una forma de expresión, como una necesidad muy humana de expresarte y utilizas la creatividad, llámese lo que sea, para mí, para hacerlo. Y cuando hablamos, cuando tenemos estos debates de quién realmente es un artista, creo que estamos como hablando más bien como de cómo se entiende el ser artista bajo el capitalismo. Como si produces dinero, entonces eres artista. Si te escuchan millones, entonces eres artista porque ya estás globalizado. Sí, el CKAN dice, güey, o sea, el ser rapero es la única manera en que te digan músico cuando no eres músico y te digan, este, ¿qué más era? Cantante cuando no eres cantante. Y es como... Pues sí. Estamos perdiéndonos en un río que no tiene fin. Que incluso el CETANGANA, sé que estudió filosofía. Y no estudió nada de música. O sea, el otro día vi un TikTok donde lo están rosteando de que no compone, no toca ningún instrumento, no sabe producir. No canta y lo escucha toda España. De hecho, en una canción lo dice, o sea, como... Sí. ¿Cómo le haces? La canción creo que se llama Un veneno y dice como... La prensa le pregunta como... ¿Cómo le haces para que te escuche toda España y ni siquiera cantas, güey? Dinero. Pero pues también el vato, ¿sabes? O sea, como que lo que hace tiene cierto... Ciertas... O sea, como que llama a la gente. Que también incluso dentro de la música es como... Que no sé qué tan inmergido esté él en ese rollo. O sea, me he topado entrevistas de él, pero no... O sea, en ningún momento como que presta estas cosas a la creación en sí. Sino a la producción o a opinar acerca de lo que está sucediendo. Bueno, a su poder. Sí. Está bien curioso, la neta, esos fenómenos. Pues igual pasa, siento, como en la música. Entre más estudias música, más crees cosas que la gente regular no comprende. Y pues suene... Puede sonar maravilloso para un oído entrenado, pero para un oído regular de calle, muchas veces como que... No conecta. Ajá. Y siento que ese... Como que idealmente deberíamos llegar a un intermedio entre las dos. Como que algo que sea digerible para las personas, pero que también lleve como ese spice de que estudiaste. Que justo hay una rapera feminista que me gusta mucho, como la historia de cómo llegó a ser música. Rebeca Lane. Es de Guatemala. No la conozco. Perdón mi ignorancia, pero sí. Puedes contar la historia. Es de Guatemala, es una rapera maravillosa. Saludos a Rebeca. Este... Y estudió sociología antes de... Bueno, primero fue activista, luego estudió sociología para aplicar eso. Yo creo que nunca dejas activista. O sea, si ya te sale la espina activista, nunca dejas de hacerlo. A pesar de que te dediques a algo. Creo. Entonces... Pero sí. Pues estudió sociología y... Cuando le toca... Como... Trabajar dentro de la sociología, se dio cuenta que... Creo. No estoy muy seguro, pero creo que estaba estudiando como... Alguna cosa entre barrios de jóvenes a través del hip-hop. Ok. No estoy muy seguro. Pero al final, como de llevar como todo este estudio, sacó una tesis, me imagino, o algo así, un papel. Que al final de cuentas, las personas a las que había estudiado, o sea, como el objeto de estudio, no podía entender porque estaba escrito con un lenguaje súper... Complejo. Ajá. Entonces fue como... ¿Qué ando haciendo acá en la academia? Si al final de cuentas esto se va a quedar por acá y la gente como que me interesa estudiar porque estoy cercano a ellos, no van a entender ni papá lo que estoy diciendo. Entonces creo que como que eso fue una conexión mental como para entrar al... Como sacar todo lo que conoce dentro del arte. Y eso me gusta mucho. Como al final de cuentas, sí, como todo lo que sepas se queda en la academia y no baja a las personas de calle. Y pues sí, el arte es una forma de divulgación científica. Pues qué padre, porque es más común que alguien escuche una canción a que se lea un libro completo. Vale madre que sí. O un disco, que igual está raro ahorita que alguien escuche un disco completo, pero... Pero sí, la hora... La manera en que se distribuye la música también ya se ha hecho bastante negocio. En ese sentido, ¿cómo ves al reggaetón? ¿Tú crees que coincide con esta idea de la música que tienes? ¿O que lo acabas de mencionar? ¿Qué idea? La que acabas de decir, de que tú crees que la música debería tener estos factores de que, oh, tengo estudio y conecto con la gente. ¿O crees que eso sea una visión personal en tu trabajo específicamente? Pues creo que sí es una mezcla. O sea, definitivamente el reggaetón podrían decir así como, no, son letras bien estúpidas, es música muy simple. Y realmente quizás sí, pero detrás de ello hay estudios, o sea, hay personas que, productores, que le echan un chingo de coco para sacar eso. O sea, pudo haber empezado una maqueta de canción bien X con un beat super X, pero en el final, el producto final, sí involucra a muchas personas que tuvieron que haber estudiado marketing o lo que sea. Entonces, creo que el reggaetón podría ser una mezcla perfecta de cómo mezclas un chorro de estudio con un poco de calle. O sea, ya sería balancear el artista y lo que pasa después del artista. Siento que también Calle 3 es un poco de eso, como que Residente es un poco de eso, como un poco de calle con alguien que estudió arte, porque él sí estudió arte. Pero ahí estás hablando de una persona específica, no estás hablando de toda la producción. Sí, sí, claro. O sea, tiene sentido, la verdad. A mí Residente tiene un disco que me voló la cabeza. La primera rola que escuché de ese disco fue en el FIFA 13, creo. Que está bien raro, porque a veces estoy en una peda y le digo, eh, esa rola sale en el FIFA. Y acá sale Lorde o Dua Lipa o Sam Smith y me dicen, qué pedo, ¿cómo sabes eso? Datos duros. Pero sí, el disco este era un concepto que ahorita como que el rollo Santa Fe Clan también anda más o menos así, pero con México. Que basaba más o menos como que los sonidos de diferentes tribus alrededor del mundo adaptados a un género con el que todos puedan conectar. Y me parece algo, no sé cómo se llama el disco. Ya sé cuál. Pero sí me gusta bastante. Es mi favorito de él, ni siquiera porque sea el mejor de él que no es el mejor de él. Igual sí nos podemos hablar de qué es lo mejor de Alien. Pero me gusta por la historia que hay detrás. O sea, según yo, si no estoy mal, porque creo que si hablamos del mismo, es un disco que él hizo porque hizo una prueba de ADN y fue a todos los lugares donde salió de que era de él y hizo música como nativa de ahí. Simón. Simón, sí. Sí, sí, sí. Y se me hace muy, ¿sabes? Muy OG. Sí, me pone el rapil chinito algunas. Sí, es que... Hay un documental en Netflix de este. ¿Neta? Sí, lo puedes ver. Lo voy a ver, véanlo también. Al final pido que recomienden una pieza de arte. Ya no puedes decir esa. Y yo tampoco. Ni modo. Pero sí, regresamos al Desart. O sea, tú veías como que esta necesidad social de que se hiciera algo. ¿Había algo antes del Desart? O sea, como de ese giro. Fue el primero a pasar de ese estilo, según yo. Sí, o sea, como que... Que tuviera todos esos burros. Y de artes creo que ha sido... Ah, no. Como que estar fuera de mochis me desconecta un poco de lo que pasa acá, pero... Pero antes del primer Desart. No. O sea, la idea del Desart, justo, ya nos echamos como toda esta plática, pero al final de cuentas, fueron cosas que se fueron dando durante el proceso de hacerlo. Antes de hacerlo era esta idea de... ¿Dónde exponemos si no hay lugares? O sea, como las personas que exponen son en un museo y para acceder al museo como que tienes que tener... Tienes que capitalizar, ¿no? Ajá, como tienes que ser hijo de alguien o tienes que tener como cierto nivel artístico y no... Una validación social, ¿no? O como ya tener años de expertise o haber estudiado algo o una lista de espera. O muchas veces nos como que decir... Ay, voy a un museo como que te da miedo y te repele y no entras. Y justo eso era lo que nos movía, como... ¿Cómo hacemos para que estos artistas chiquitos crezcan? Sí, que de ahí salieron varias personas. O sea, fue Krishna, fue Brati, fue Sailor Fag. Que Sailor Fag en eso entonces ya también estaba empezado. No sé quién más habrá estado ahí. Pues hay varias personas que... Ramona Drag Queen. También. También. Sí. Que no era lo mismo, pero... Hay varias... Pues también, o sea, todo el arte que Ramona hace tiene que... O sea, como todo lo que llevaba de Sar tiene mucho que ver con... Con quién es ahorita. ¿Cómo construye a su persona en escenario? Sí. Y Belmar también. Siento que es tatuador, pero pues también hace muy buena fotografía. Este, muy buen maquillaje. Pues hay varias personas ahí que estuvieron en Desart. Que... Que están invitas a San Francisco. Sí, o sea, creo que también se creó como una comunidad, un ecosistema de artistas que no pensábamos que eso fuera a pasar, pero fue un ecosistema de artistas interesante. O sea, Ramón justo me decía, al inicio de nuestra amistad, porque nos hicimos amigos realmente por Desart, como de... Él había expuesto fuera del país alguna vez. Y me acuerdo que me dijo así como, yo no pensaría que mi exposición favorita sería abajo de un... De un árbol. De un árbol sudando, alrededor de chamaquitos de 15 años. Cuando pues he expuesto obras que tienen tal como precio en tal lugar y pues se supone que debía haber disfrutado más esas cosas que esto. Entonces, pues yo me sentí muy halagado que haya dicho eso, porque la admiraba mucho. Le sigo admirando mucho. Pero sí, creo que... Que... Nos movía eso y justo sin esperarlo, una semana después de haber hecho Desart, el primero, nos habló Claudia Bañuelos, que era la directora del IMAG. En mi opinión, la mejor directora del IMAG que ha habido. Saludos a Claudia. Este... Era como... De a partir de ahí se volvió nuestra madrina para todo. Sí. La queremos mucho. Pero nos habló como de cómo lograron que tantos artistas estuvieran en la plazuela en agosto, en medio del calor. Y de dónde... Aparte, ¿dónde lo sacaron? Porque yo les ruego para que vengan y... O sea, no. ¿Cómo le hacen? Y nosotros... La magia del internet. Sí. Sí. Pero bueno, no nomás eso. O sea, tengo que... O sea, no tengo que reconocer ahorita, sino como siempre lo hemos sabido. También eran la magia del diseño de Valeria Flores. O sea, Valeria Flores y Arling... ¿Crees que tuvo un papel importante a la hora de marketización? Súper. Todo lo visual. O sea, no creo que tuve un papel importante. Más bien, fue como determinante. Sí. Para mí, el equipo que hacían Arling y Valeria de diseño era... Guau. Sí. Guau, guau, guau. No pudo haber sido de Sartre lo que fue sin ese trabajo tan grande que había detrás para la imagen. Sí, la verdad. O sea, lo más... De lo que más me acuerdo eran de las imágenes. Sí. Y pues, aparte, yo creo que es como que eso que tratas de explicar de que entre gente conocida, pasar la voz en vez de esta institución que ya ves como que hacia arriba desde un inicio lanza una convocatoria para algo específico, ¿sabes? O sea, a lo mejor también eso ayudó al que con este proyecto conectara tanta gente. Y mucho menos esperábamos que otras personas de otras ciudades vinieran. O sea, Krishna es de Culiacán. Este, Brati era de Culiacán. Que bueno, en esa vez... En esa vez eran tres, ¿no? Aunque se pasaba la voz, o sea, como de uno en uno, también fue que un diciembre yo me fui para allá a buscar bandas. Porque, por ejemplo, el tercer Desartes fueron solamente... Creo que solamente fueron bandas de Culiacán. Pero porque el diciembre anterior a ese me fui a buscar. Porque la escena de aquí como que se estanca. No crecen los proyectos o se comparten integrantes de bandas y no crece realmente un proyecto serio. Y en Culiacán sí. En ese momento había muchos proyectos que yo veía crecer y que se planteaban como algo serio. Entre ellos, este... Los Norte, Coco, Brati, Space Atlas. Sí, eran muy buenos. Un triángulo estuvo en el primer Desartes. Y yo los conocí porque le abrieron a Siddhartha como en 2015. A la madre. Entonces, sí, allá se crean más proyectos. Más talentos. Es que ahorita bandas... Yo conozco bandas de aquí que van en proyección. Pero yo creo que no... Sí tiene sentido que no se vea una proyección de aquí salir algo. Está bien curioso. O sea, ¿crees que en ese sentido hay alguien aquí que tú ya has visto potencial? O sea, de Mochis. No necesariamente de música. Tengo muy perdido la escena artística de Mochis ahorita. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Pues... Yo cinco años. Pero pues tenemos desde el 2019 que no hacemos Desartes. Entonces, desde entonces ya no tengo idea de qué está pasando. ¿De qué está sucediendo aquí? Sí. Ni idea. ¿Y tienen planeado hacer algo al respecto? O sea, ¿tienen planeado retomarlo de alguna manera? Lo pensamos mucho. Pero... Pues... En algún punto todos vivíamos fuera de la ciudad menos una persona. Y... Y no se podía. Pensamos en volver al año pasado. Y... Pues no podíamos por la pandemia. O sea, muchas cosas también de la vida adulta lo impiden. O sea, éramos... Yo estaba... Yo tenía 19. Cuando hicimos el primer Desartes. Ellos tenían... ¿Cuántos? Unos 22, yo creo. Me llevan como tres años. Cuatro. No estoy seguro. Entonces... Sí... Eran otras circunstancias. Tiene sentido. Además, mucha gente cree que por desarganábamos mucho dinero. Pero realmente... Ojalá. O sea... Yo creo que lo único que les sacábamos eran las playeras. Y cuando mucho. Porque se terminaba pagando casi todo. Sí, los viáticos de la gente también a veces. Pero terminaban siendo parte del evento en sí. Porque no... O no cobrábamos nada. En el primer evento no cobrábamos nada por piso. Y los siguientes... O sea, como los siguientes dos eventos. Sí cobramos, pero justo para mantener el evento. Porque crecía y crecía, pero... No había apoyo de gobierno. Y no había apoyo privado. Entonces, quien nos patrocinara, pues era lo que... Lográbamos. Y el trabajo que se hacía de diseño. Tenía un costo... Sí, sí, sí. Enormísimo. O sea, alguien que vaya a hacer eso va a cobrar un huevo. Pero pues... Por amor al arte. Sí, sí. Y el trabajo de logística, pues también nos orientábamos de sarde en dos meses. Cuando esos proyectos en el IMAC, para realizarlos, los tienen planeados un año antes. Y se hacen como seis meses de anticipación. Ya bien, bien todo lo preparado. O sea, es un rollote, la neta. Sí, y dos meses. Bueno, que también tiene que ver el sondeo que hacen ustedes previamente. O sea, en dos meses ya se formaliza, pero antes de ustedes... No, realmente lo hacíamos en dos meses. O sea, pero tú... Bueno, como decías ahorita, tú fuiste a Culiacán a buscar bandas. Bueno, eso es la interesante. Ah, ok. En los otros y nomás dos meses. Wow. Sí. No, la neta sí tiene un mérito muy grande. Yo creo que también en el... La necesidad de un lugar permeó durante un tiempo también. Porque pues vimos con Fleis Norteño que también fue un proyecto parecido. Un proyecto que vino a suplantar esta falta de lugares en los cuales se exponerse. Y pues tuvo apoyo también, pero no hubiera sido yo creo que lo mismo. Sin el, ¿sabes? El preámbulo de que esto existía gracias al desierto. Sí, sí, sí. Y sí se extraña, la neta. Sí se extraña el ir a tener... Sí, ¿no? Tener que ir a hacer algo. No. Entonces tener una plataforma quizás donde... O sea, como que ese trabajo que se hace tras Bambalinas. Tenga una plataforma, un lugar donde ponerse. Y también como espectador de que tener un lugar al cual ir a ver qué sucede. Y conocer. Nosotros también extrañamos hacerlo. La verdad. ¿Y qué se ve para futuro en el desierto? Pues realmente es un futuro incierto, sí. Sí. Sin spoiler alert. No, no hay spoiler. No se puede. Lo siento. Que la neta también es una incongruencia por parte de la situación de que hay cosas que sí permiten y hay cosas que no permiten. Porque o sea, ¿qué sentido tiene que semáforo verde toda la temporada de béisbol? Y los antros todo el tiempo abierto. Aunque haya variantes diferentes. Y algo cultural que literalmente la sociedad necesita para mantener la cordura. Sí. No pueda juntar ni la mitad de las personas. Sí. Y además pues también hay como crisis económica. Y los negocios que antes nos apoyaban quizás ya no existen. O existen, pero... Yo creo que sí tendrían más apoyo ahora a la neta. Yo creo que ahorita está muy necesitada la gente de publicidad. De hecho el programa, o sea, la neta si lo hacen me dicen y suelto una feria y lo que pueda. Por algo, no sé. Plebes. Juntar patrocinios. Si están escuchando esto nos están metiendo candil. Sí, sí. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Y la gente lo necesita y la neta me duele porque yo también parte de esa iniciativa está plantada en este programa, ¿sabes? O sea, el darle un espacio a la gente para que también venga aquí a conocer una banda, un cierto conocimiento sobre algún tema. Por ejemplo, Bárbara Fox a hablarnos de su operación de reasignación sexual, que creo que es el término correcto, que ya va a salir esta semana. Spoiler. Ya les dije en qué línea del tiempo estamos. Entonces, no sé. Como que esos espacios hacen falta, ¿sabes? Yo vi esa oportunidad de que no había nada aquí o la competencia pues no tenía mucha forma todavía. Y dije, pues vamos a intentarlo a ver qué podemos lograr. Porque falta eso, pues. Falta un espacio para concebir todas estas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros que no vemos. Sí.